Vamos a ver la última Gracias por haber llegado el lugar precioso Un día muy especial este concierto Río, con amigos Por eso de alguna forma En las últimas dos semanas Vamos a hacer los primeros shows En Los Ángeles y San Francisco Gracias mucho Y es como una especie de despedida De celebración muy bien Y quiero reiterar el respeto A la gente que no la vi A los amigos que se jodan Y a la de... Y en la de... Es el chute pobre con el DJ Y a la de... Y a la de... Y a la de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!